Bienvenidos otra semana a la huerta en Suecia. Esta semana la primavera parece que se ha expuesto de huelga y ha hecho frío, helado por las noches, nevado, granizado, un poco de todo. De todas formas ya los días son más largos, hace más luz y os vamos a mostrar primero los paneles solares que ya empiezan a producir. También vamos a seguir montando el invernadero, la estructura de metal y también os vamos a mostrar las herramientas de quitar malas hierbas ya que aunque lo demás no crece, las malas hierbas sí. Pues a ver, es hora de seguir un poco con el proyecto del invernadero. Hoy he pedido el plástico y unos raíles, un sistema para encajar el plástico un poco mejor que el sistema que este tenía. Ya os mostraré. Pero antes de eso hay que seguir con algunos detalles. Lo que vamos a poner hoy son estos tubitos bastante finos que se ponen aquí para triangular un poco el círculo y que el arco quede con más resistencia y que por ejemplo cuando nieve o sopla que no se caiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas más importantes son estos tubitos que conectan la parte superior de cada arco juntando todos los arcos y formando una sola estructura. El problema es que el invernadero cuando lo compré este 30 metros para que encajase con mis bancales lo he tenido que reducir un poco, poner los arcos más juntos alrededor de 28 metros. Entonces estos ahora son demasiado largos y los tengo que cortar un poco. No es que sea nada de precisión porque luego en la estructura se puede ajustar pero los voy a cortar con una sierra de estas de metal que no da demasiado calor y entonces no estropea el galvanizado que lleva el tubo. Si no se puede echar un poco de spray de zinc si se ve que ha quedado estropeado. Lo he estado muy delicioso que ya no es un poco cocinco Y esto ahora se monta entre los dos arcos para juntarlos. Y así se van juntando todos, no los voy todavía a atornillar hasta que ya están todos juntos y los atornillo para que luego los arcos queden en nivel. Y aquí están los grisantes grises que ya germinaron, pero también a la vez evidentemente germinaron las malas hierbas, así que nos toca limpiar un poco. Quitar las malas hierbas es una de las actividades que más se hace en la huerta, sobre todo esta huerta ha sido pasto durante seguramente 50 años antes de empezar a cultivar aquí y entonces quedan muchas malas hierbas todavía del pasto. Antes he mostrado un poco cómo quito las malas hierbas antes de sembrar. Luego una vez sembrado tengo varias técnicas para ir quitando las malas hierbas. El primero que tengo es esto, como veis tiene como una rueda de bicicleta, tiene un cuchillo y vas empujando desde atrás. Y esto lo utilizo para quitar las malas hierbas en los pasillos entre los bancales. No sé cómo se llama esto en español, como nunca la verdad tuve huerta en España, los nombres de cosas en España no me lo sé muy bien, así que si sabéis cómo se llaman estas cosas o si digo cosas mal siempre me lo podéis poner en los comentarios para ver. Os voy a mostrar. Esto está muy bien porque vas con las dos manos y vas empujando, entonces es bastante ergonómico. Y cuando antes esto lo hacía a mayor escala siempre hay riesgo sino de que te duela la espalda. No. 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 La temporada es esta, que se ve es un hierro y se va pasando por la tierra y al tener los bordes y no un cuchillo que va hacia los lados es más difícil dañar las plantas. Y entonces esto los llevo entre las filas de los vegetales. Y luego para demostrar voy a hacerlo aquí en el ajo. Como se ve el ajo la verdad que está bastante limpio, con muy pocas malas hierbas, pero ya se ve alguna saliendo, así mejor prevenir que curar. Y paso esto un poco rápido. Una de las inversiones que hicimos al principio fue paneles solares, aquí en el edificio de los establos, que tiene un tejado muy grande directamente hacia el sur. Pusimos los paneles ya en el 2018, así que estamos ya en el sexto año y ya económicamente ya se pagaron hace un par de años, ha sido bastante buena inversión. Son unos paneles, tenemos un total de alrededor de 13 kilovatios instalados de efecto y producen alrededor de así 13.000 kilovatios hora por año. Y aquí tenemos el cargador del coche eléctrico y durante más de la mitad del año podemos cargar con los paneles solares y entonces nos sale muy bien. Y luego aquí en casa tenemos una pantalla donde se muestra cuánta electricidad se consume o se produce. Ahora como se puede ver está en verde y pone que estamos vendiendo 10 kilovatios. Y luego si le das pone el precio y luego el precio a las horas siguientes. Así que en esta pantalla vamos mirando y si vemos que por ejemplo ahora está produciendo mucho, pues podemos poner una lavadora, poner el coche a cargar o cosas así. Y la pantalla esta está hecha un poco a mano, hay un Raspberry Pi pequeñito con una pantalla y luego un marco de madera de aliso para que quede así bonito en la cocina. Y luego ya está. 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 Y luego ya está.